hola buenos días buenos días a todos espero y se encuentren muy bien me da gusto saludarlos a través de este medio en esta ocasión les vengo a presentar un vídeo de la hechura del toro de petate este acontecimiento se lleva a cabo el día 30 de agosto en el barrio de san nicolás por lo regular se realiza en la cancha de usos múltiples que está muy cerca de la capilla o bien se realiza en la casa del mayordomo estos son los acuerdos a los que se lleva a cabo entre el comité organizador y el mayordomo de esta fiesta en honor a san nicolás y pues bueno en esta ocasión se desarrolló la hechura del toro de petate en la cancha de usos múltiples que se encuentra muy cerca de la capilla y muy cerca de la casa de los mayordomos los cuales se reunieron a las 8 de la mañana para iniciar con el proceso de la elaboración del toro de petate y pues bueno aquí les estamos mostrando imágenes de esta hermosa elaboración de esta hermosa participación de muchas personas que radican aquí en umetepec y otras que radican en algunas comunidades cercanas a nuestro municipio tales como las iguanas y el charco de la puerta donde año con año personas de estas comunidades apoyan para lo que es esta elaboración sin duda alguna son personas con mucho talento son personas con ese don de poder realizar este esta estructura de lo que es el toro de petate y pues bueno aquí les estamos mostrando imágenes de cómo se inicia este proceso cómo se hacen los amarres entre estos palos que se utilizan estos palos que son utilizados este la mayoría de ellos se reutilizan del toro de petate anterior pero cuando a algún material está en malas condiciones pues se reemplaza los palos comúnmente utilizados para la elaboración de del toro de petate pues consta de palos de que se les llaman pata de cabra de palos de coaulote y otro tipo de palos también que son muy resistentes para que la estructura pueda soportar algunos movimientos bruscos que se realizan el 11 de septiembre o algunas caídas que suele tener el toro cuando no se maniobra correctamente y pues bueno es realmente impresionante la cantidad de personas que participan para la elaboración de esta estructura son artesanos prácticamente de aquí de ometepec y de las comunidades que les acabo de mencionar cada uno de ellos tiene una función específica si se darán cuenta hay personas que se encargan de la estructura de la trompa se podría decir de lo que representa un toro hay personas que se encargan de lo que es la parte de del lomo se podría decir otros se encargan de la parte de donde están las costillas bueno aquí hacemos este relación o semejanza a un animal de verdad pero se le conoce como toro de petate y participan muchas personas con esa fe que se le tiene a san nicolás de todentino participan desde las ocho de la mañana y logran terminar a las siete o ocho de la noche por lo regular y pues aquí les tenemos las imágenes que logramos capturar esta mañana del día 30 de agosto espero y lo disfruten espero lo compartan y deseamos también se suscriban a nuestras plataformas de facebook en facebook nos pueden encontrar como vive ometepec y en youtube también nos encuentran como vive ometepec y pues continúan aquí el proceso de elaboración muy minucioso cada estructura tiene tiene que estar posicionado de manera correcta tiene que ser amarrado de manera precisa para que no existen inconvenientes al momento de que se revolotea esta estructura del toro de petate es por ello que lleva ese nombre de toro de petate porque en en el vídeo se van a dar cuenta de que al final pues se envuelve se recubre como si fuera el cuero del animal con un petate de hecho con varios petates son dos o tres petates por lo regular lo que se utiliza y pues bueno es una tradición arraigada de más de 100 años que se lleva a cabo aquí en ometepec no únicamente en el barrio de san nicolás también en el barrio de la ermita donde se lleva a cabo el mismo proceso por lo regular son los mismos artesanos quienes apoyan para la elaboración del toro de petate del barrio de la ermita aunque la estructura del toro es un poquito diferente es lo que me han comentado es un poquito diferente y pues bueno aquí les estamos mostrando lo que realiza cada uno de ellos con mucha responsabilidad el mayordomo en este caso se encarga de atenderlos de proporcionarles todas las herramientas que ellos necesitan y así también como se encarga del desayuno de la comida para que ellos se sientan a gusto al momento que están trabajando no cualquier persona puede elaborar este tipo de artesanías se podría decir son personas que tienen mucha experiencia que se combina la experiencia se combina la juventud afortunadamente hay muchos jóvenes que en la actualidad están participando en estos acontecimientos en estos eventos los cuales están aprendiendo de la gente de experiencia y eso es muy bonito notar que entre ellos pues están compartiendo información para que nuestras tradiciones continúen por mucho por tiempo y pues bueno disfruten de estas imágenes que les estamos compartiendo hay muchas personas a las cuales ustedes conocen las han visto por la calle aquí en metepec otro en otras comunidades y pues miren aquí aquí están los que se encargan de esta hermosa elaboración del toro de petate aquí se reúnen familias enteras del barrio de san nicolás de otros de otras colonias o barrios de nuestro hermoso municipio de ometepec y aquí pues estamos viendo a personas que nos acompañan desde las iguanas quienes se encargan de pulir estos palos que se van a utilizar en la estructura del toro lleva todo un orden un mecanismo lograron ver al principio de este vídeo donde pues las primeras estructuras son los arcos de enfrente y de atrás ya de ahí se empiezan a colocar lo que es la parte del lomo de la estructura del toro de ahí empiezan a colocar las los palos que van a las costillas a los lados es lo que estamos viendo ahorita van otros palos en la parte interior para reforzar los palos que van en las costillas posteriormente se coloca lo que es la parte de la cabeza del toro ahí se están dando cuenta donde nuestro amigo chip y le está colocando la estructura de la cabeza del toro mejor conocido como gelacio aquí hay familias muy conocidas de ometepec quienes participan en la elaboración todos cada uno de ellos tiene una función específica saben cómo se realiza el amarre cómo se coloca cada uno de esos palos las medidas que debe de llevar en qué parte van colocados qué tipo de palos tienen que colocar en cierta posición de manera muy minuciosa entre ellos opinan si la estructura se está llevando de manera correcta si no se reemplaza de nuevo el palo es todo un trabajo complicado qué es lo que pudimos pudimos notar aquí por ejemplo ya están en la parte del del lomo del toro están amarrándolo aparte de de colocar correctamente los palos pues los amarran para que tenga una mayor fortaleza eso es lo que se está realizando en este momento y pues miren cómo va cómo va quedando cómo va quedando la estructura prácticamente ya lleva un 60 por ciento de avance en este momento los artesanos continúan en su elaboración y aproximadamente ya como a las 2 de la tarde pues se les sirve su respectiva comida y después continúan aquí están colocando los cachos unos cachos muy hermosos me parecieron muy bonitos los cachos que va a llevar en esta ocasión el toro de petate muy muy bonitos por lo regular siempre utilizan cachos de color negro en este caso son cachos de color blanco muy bonito y que van a hacer que la estructura del toro pues se vea hermoso aquí por ejemplo ya están finalizando con la elaboración ya le colocaron el petate le están colocando la base interna donde colocan la cabeza los corazones para poderle dar un movimiento al toro aquí está ya un joven muy talentoso que desde la mañana estuvo follando donde verifica el nivel del toro que no se haga hacia un lado o hacia el otro y pues bueno también nos acompaña siempre en la banda de la guadalupe de la guadalupe perdón y otros otros artistas que acompañan en esta elaboración y pues bueno los dejamos disfrutando de estos últimos minutos de lechura del toro de petate espero lo hayan disfrutado que sigan teniendo un excelente día compartan por favor y hasta pronto listo Gracias por ver el video. 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 Gracias.